La antesala es traída a ustedes en nombre de Servuaro Me Encanta Simple TV, así de simple A cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto Lubricantes Montserrat Distribuidor autorizado de productos LMB Protección a tu alcance Zona Industrial 1, Barquisimeto Adquirir tus boletos es ahora más fácil Compra tus entradas a través de nuestra página web Ticket.fullacceso.com Slash boletos slash O a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 Fanáticos del Cardenales en Barquisimeto Lara Venezuela y el mundo Bienvenidos a una nueva transmisión de Cardenales Network Hoy viernes, como se nota que es viernes, viernes 3 de noviembre 2023 En la antesala del encuentro entre los Leones del Caracas y Cardenales de Lara desde acá Desde el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto Emilio Garraquel a mi lado Luis Antonio Jiménez desde el terreno de juego y quienes habla José Rafael Colmenares le damos la bienvenida a esta antesala Emilio, siempre los juegos contra los Leones que podríamos denominar son los rivales modernos del béisbol venezolano Tienen un atractivo especial Y sobre todo en este momento cuando Cardenales y Leones dominan la tabla de posiciones Esto va a ser un duelo de líderes, Cardenales en el primer lugar y Leones en el segundo puesto Así es, muy buenas tardes amigos de Cardenales Network Hoy, primera visita de los Leones aquí al Antonio Herrera Gutiérrez como ya tú lo dijiste José Rafael Cardenales dominando la tabla de posiciones y hoy recibimos a un rival que como tú dices siempre hay un morbo Siempre hay ese deseo de ganar Esperamos hoy un llenazo aquí en el Antonio Herrera Gutiérrez a partir de las 7 de la noche Sí señor, vamos de una vez con el resumen del encuentro de ayer entre Cardenales y los Tiburones de la Guaira Y Gorky Hernández que lo estamos alabando tanto como primer bate Ayer nos dio nuevamente la razón porque abrió el partido con cuadrangular Emilio al mejor estilo Ronald Acuña Jr. Hablábamos de ser un primer bate con un OPS alto que conecta esta base y ayer lo demostró Sí señor, Gorky en el primer inning extendiendo a 10 su racha de partido conectando por lo menos un imparable Y luego en el segundo inning Carlos Narváez con ese sencillo empuja a Hernán Pérez para el 2 a 0 Seguimos con nuevamente el novatico Leónel Valera haciéndose sentir Ayer conectó esta imparable para remolcar una rayita más Valera ayer tuvo otra muy buena actuación batiendo de 4 a 2 con anotada y remolcada Y en ese momento José Rafael, error del jardinero izquierdo permitió también que anotara Narváez para el 4 a 0 Estaba apenas en la parte baja del segundo episodio Y a continuación nuevamente Gorky Hernández haciendo el trabajo con ese fly profundo Hacia la banda contraria, hacia el Ray Phil para remolcar a Leónel Valera y poner el juego 5 a 0 Luego en el tercer episodio Héctor Rodríguez logra sacar un gran 0 Para mantener a los tiburones en blanco con este batazo que muy bien lo lee Palacios y retiene la inicial a Dan Rivasquez Ahí vemos a Ullovel Herrera con esta línea que no puede tomar Llovaldo Cabrera Y permite que anote Hernán Pérez desde primera base para colocar el juego 6 carreras por 0 Iba por una sola vía el encuentro en ese momento y ya llegamos a la altura, a la primera parte del quinto inning Bueno ahí se mantiene el zurdo Rodríguez, aquí hay un cuadrangular de Ángel Aguilar Solitario De Reginato, perdón, de Reginato Trae 3 carreras y acerca a los tiburones de la Guaira 6 a 3 Si, puso en el juego Reginato a los tiburones con ese batazo Vemos nuevamente a Ullovel Herrera Con rolling al pitcher y por la vía 1, 2, 3 El doble play Este si es Ángel Aguilar que con home run ante Luis Carrasco Acerca aún más a los tiburones Coloca el partido 6 a 4 Y bueno ahí el picheo de los tiburones apretaron los brazos y mantuvo el juego ahí cerca Vemos como el picheo siguió dominando la ofensiva del Cardenales Bueno y ahí está el Gallo Gómez Para doble play pone a batear a este derecho de los tiburones Y en la alta del séptimo Dan Rivasquez Pega un doblete Pero satisfactoriamente no causó males a Cardenales Un batazo de Pedro Castellano entre primera y segunda base El árbitro, el auxiliar de primera decretó el safe Pero lo llevaron a revisión Y en definitiva quedó quieto Así es Aquí vemos al árbitro principal Y aquí Hernán Pérez con este elevado al jardín derecho Muy corto Muy corto Se vino al home Yankee El cubano Yankee Y finalmente lo ponen a O por la vía 92 Corre muy arriesgado José Rafael Sí, sí, sí Un batazo muy corto Y se atrevió a venirse para el home Y lo ultimaron ahí Y bueno, Graham Spreaker Ponchoa 13 en el octavo episodio Gran trabajo del relevista importado de Cardenales Ahí era sorprendido Lionel Valera en primera para terminar la entrada Y Vicente Campos en definitiva Li queda el encuentro con su segundo salvado de la temporada En definitiva, triunfa Cardenales sobre los tiburones de la Guaira Seis carreras por cuatro Importante victoria La octava de Cardenales en diez partidos Gran comienzo definitivamente para la nueva era de Henry Blanco Vamos a continuación con los resultados de ayer Bueno, el equipo de los navegantes del Magellanes Derrotó en Valencia a las Águilas del Zulia Un score cerrado 3 por 2 Victoria para Anthony Vizcaya Su segunda de la temporada Y perdió Silvino Bracho Que finalmente se reportó Y tuvo la derrota Por su parte El equipo de los Leones del Caracas Superó un abultado de score Juego de muchos batazos A los bravos de Margarita Trece carreras por once Con victoria para Wilfredo Boscan Y derrota el recién adquirido Ángelo Palumbo Por su parte, el agua dominó a Caribe Es 8 a 1 Triunfo para Austin Drury Y el pitcher derrotado Luis Escobar Y todos estos resultados de ayer Por supuesto Que inciden en la tabla de posiciones Que vemos a continuación Donde Cardenales sigue en la azotea Y solitarios 8 victorias, 2 derrotas Y se enfrenta hoy a los Leones del Caracas De ahí la importancia de este duelo Porque de ganar sacaría dos juegos de ventaja Sobre los Leones Y si gana Caracas Empataría la primera posición Leones en el segundo lugar con 7 y 3 Luego están las águilas del Zulia Con 6 y 4 Magallanes Mantiene el récord en 500 5 y 5 Los Tigres En récord negativo de 4 y 6 Tiburones Y Caribes Idénticos récord de 3 y 6 Y en la tabla al final Los bravos de Margarita Con 3 y 7 Lo que tú decías José Rafael Cardenales y Leones Hoy comienzan una serie corta de dos partidos Sería interesante que Cardenales hoy Obtengan esa victoria Y saquen ese par de juegos de ventaja Porque de caer mañana Va a seguir en solitario En el primer lugar Así es Vamos con el resto de la jornada En Macuto Los bravos reciben a las águilas En Maracay Los tigres reciben a Caribes Y en el parque de la UCB Los tiburones reciben a navegantes del Magallanes En Marquisimeto Bueno, estamos haciendo la antesala Del encuentro entre Leones y Cardenales Desde acá Desde el Antonio Herrera Gutiérrez Donde estamos en este momento El partido Muy interesante Siempre tiene un atractivo Siempre tiene un morbo Emilio Y tú que alguna vez Vestiste ese uniforme De los Leones del Caracas Sí, cómo no Siempre interesante Siempre hay expectativas Y sobre todo Lo que tú mencionas Esa rivalidad moderna Desde aquella famosa final De la 90-91 Esas dos finales consecutivas Cardenales finalmente logró un título Y de ahí en adelante Se creó esa rivalidad Que ya hoy el Cardenales no es Como decían antes Los caraqueños La papita del Caracas No señor Vamos a una pausa Y regresaremos con la antesala En Cardenales Network Ser 4 me encanta Simple TV Así de simple En Asielo Abierto Disfrutarás de la fiebre del béisbol Donde además En nuestro ambiente familiar Podrás delitarte Con nuestro variado Y exquisito menú Que acompañarás Con la excelencia De las mejores bebidas Y la atención Que solo un auténtico fanático De los Cardenales de Lara Se merece Visítanos en la calle 54 Entre carreras 21 y 21 Lubricantes Montserrat Distribuidor autorizado De productos LMB Protección a tu alcance Zona Industrial 1 Parque Cimento Adquirir tus boletos Es ahora más fácil Compra tus entradas A través de nuestra página web Ticket.fullacceso.com Slash Boletos Slash O a través de nuestro Whatsapp 0414 955 31 11 Bueno y ya estamos En la segunda parte De la antesala De Cardenales Network Previo al encuentro Entre los Leones del Caracas Y Cardenales del Lara Desde Barquisimeto Y una de las razones Para el gran comienzo De Cardenales En esta campaña En 10 juegos Tenemos ya 8 victorias Ha sido el picheo Tanto el picheo abridor Como el picheo De relevo De hecho Cardenales Tiene el mejor La mejor efectividad Colectiva De toda la liga Y una de esas razones Es precisamente El zurdo Héctor Rodríguez Que lo tenemos En el terreno de juego Y va a ser entrevistado Por Luis Antonio Jiménez El Rey de Bovare Buenas tardes Luis Gracias José Rafael El Rey del Jazz Y al señor Emilio Buenas tardes a todos Bienvenido una vez más A Cardenales Network En esta oportunidad Tenemos al señor Héctor Rodríguez Héctor Has tenido una buena Un buen principio De campaña Tu relación con Henry Blanco Ha sido De mutuo efecto Obviamente Te está yendo bien Y además de ello ¿Cuáles son las cosas Que has venido haciendo Desde Italia? Porque vimos que en Italia Ganaste 6, perdiste 3 Y además tuviste 127 ponches ¿Cuál ha sido La frecuencia Que has mantenido Haciendo desde Italia Hasta el momento? Muy buenas tardes Gracias por la entrevista Luis Si mira Con Henry Desde el principio Hemos tenido Muy buena comunicación Me ha transmitido confianza Que eso es lo que se Se quiere de De un manager Que te transmita confianza Te de la oportunidad De tu demostrar De quien eres Y con respecto A lo de Italia Siempre tuve Una comunicación Con el Chato Y él me mandó A tener aperturas De juego Y tengo 2 años Ya trabajando En Italia Y me he enfocado Siempre en atacar Los bateadores En pichar en conteo En ejecutar Los picheos Y de verdad Ese es el trabajo A diario Que he venido haciendo Durante estos 3 años Que he estado Trabajando allá Bueno muchachos Allá José Rafael Bueno Héctor Italia como tal No es un país Con tradición Béisbolera Pero evidentemente Muchos peloteros Han tenido La experiencia De jugar allá Cuéntanos Héctor Cuál ha sido Tu mayor enseñanza Que es lo que Has aprendido De el béisbol italiano Y que te ha servido Para tener Éxito En el béisbol Venezolano Mira Italia si Es un país Que me abrió Las puertas Y de verdad Estoy muy agradecido Con el equipo De New Black Panther Es un trabajo Que se viene haciendo A diario Es un trabajo Que uno Necesita el enfoque Necesita la capacidad De salir adelante Como te digo Allá en Italia Se juegan nada más Los fines de semana Es una preparación Que yo nunca dejé De ir al terreno A diario Trabajaba Tratando de localizar Bien mis picheos Y bueno Una muestra De un botón Es que he trabajado Duro A diario Trabajando Desde el día uno De la pretemporada Aquí con Oujal Peraza Con el Pichincó En ejecutar En tratar De poner mi mecánica Al 100% Y mira De verdad Estoy muy contento Y agradecido a Dios Por todos los resultados Que se están dando Buenas tardes Héctor Emilio Carrasquel Saludo Un placer Entrevistarte Rapidito Y muy corta ¿Cuál es tu picheo Para sacarle out A los bateadores? Bueno En eso Varía El swing O el picheo Que se esté buscando El bateador Pero diría Que en este momento El picheo Que estoy más dominando En la zona de strike Y que lo quiero tirar Para bola Es el slider Está muy bien Y acuérdate Samanes 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 Sí señora Héctor Rodríguez Nuestro zurdo De oro En esta temporada Luis Antonio Sí Además de ello Héctor Tuviste una Como tú dijiste Solamente se jugaban Tres días En Italia A pesar de ello Tuviste 127 ponches Ese resultado Que tú tienes Hasta el momento Con Cardenales ¿Tú crees que Se deba A la relación Pichero y queche? O sea Entre pichero y queche ¿Tiene mucho que ver Los resultados De lo que tú Puedes hacer En el terreno? Sí, sí, sí Mira Sí tiene que ver mucho Porque mientras más Confianza tenga uno En el receptor Más fácil Se va a hacer el juego Más fácil Se va a llevar La comunicación Entre los picheos Para mí Jugar con Joan Quevedo Que es un Un pelotero Que ya conoce Esta liga Como decirlo Contra el Caracas Que son jugadores Ya de más experiencia Jugadores más veteranos Este O sea Entrego totalmente La confianza en él Porque yo sé Que él me va a llamar Los picheos Que de verdad Ameritan Sin quitarle crédito A los otros recibidores Que son también De buen talento Obviamente Cuando jugamos Con un equipo Donde todo el nivel Básicamente Son de doble A Triple A Y ellos han jugado Esa liga Pues también Se me hace Mucho más fácil Porque ya ellos Saben Más o menos Cómo hacer fallar A los bateadores Bueno Muchas gracias Héctor De verdad Que un placer Tenerte con nosotros Felicidades Ojalá que sigan Los éxitos igual Bueno muchachos Seguimos con ustedes Gracias Gracias al rey Debo Vare Luis Antonio Jiménez Y de verdad Muchacho Buen conversador Educado Héctor Rodríguez Sí Cómo no Realmente Ha sido una muy grata Sorpresa Para Cardenales Vamos a ver Los numeritos Del zurdo de oro En Italia Estos numeritos Son de élite Nada más Bueno El récord 6 y 3 Pero la relación De Illy y Ponches Bueno Al mejor estilo Qué sé yo Emilio Sandy Kofax Randy Johnson Duplicó 127 ponches En 69 innings Y dos tercios Prácticamente Apenas 34 boletos Y mírale el whip Un whip de 0.60 Y efectividad De 0.78 Números de élite De élite Y lo ha continuado Aquí José Rafael En estas dos primeras Aperturas Dos victorias En 10 episodios Nueve ponchados Solamente Tres boletos Una efectividad De 2.70 Y otro whip Idéntico al que Obtuvo en Italia De 0.60 Y además de eso Hay que decirlo Emilio Tú como scout Tú eres muy Observador Y detallista Y analista El wind up De Héctor Rodríguez Tiende a confundir A los bateadores También Sí, sí, claro Y esa es una ventaja Es algo como se dice Esconde la pelota Al momento de soltarla Y le da menos tiempo De visualizarla Al bateador Bueno Vamos a un corte Y en cuestión de segundos Regresamos para la tercera Y última parte De la antesala Entre el partido Del juego Entre Leones Y Cardenales Esto es Cardenales Network Servuado Me encanta Simple TV Así de simple En Asielo Abierto Disfrutarás De la fiebre del béisbol Donde además En nuestro ambiente familiar Podrás delitarte Con nuestro variado Y exquisito menú Que acompañarás Con la excelencia De las mejores bebidas Y la atención Que solo un auténtico Fanático De los Cardenales De Lara Se merece Visítanos en la calle 54 Entre carreras 21 Y 21 Adquirir tus boletos Es ahora más fácil Compra tus entradas A través de nuestra página web Ticket.fullacceso.com Slash Boletos Slash O a través de nuestro Whatsapp 0414 955 31 11 Lubricantes Montserrat Distribuidor Autorizado De productos LMB Protección A tu alcance Zona Industrial 1 Parque y Cimento Bienvenidos A la tercera Y última parte De la antesala De Cardenales Network Previo al partido Entre Leones Y Cardenales Desde acá Desde el Antonio Herrera Gutiérrez De Barque y Cimento Yo le voy a preguntar A los peloteros Si realmente Hay una adrenalina Extra Cuando Cardenales Se enfrenta A un rival De tanta tradición De tanto poderío En la liga Como Leones del Caracas Luis Antonio Es así Cuando Cuando un pelotero Llega Llega un visitante En este caso Los Leones del Caracas Los peloteros Le ponen un Extra Adicional Bueno Relativamente Puede que Los peloteros Crean Crean Que le ponen Un extra Pero A mi nunca me pasó No te pasó Nunca me pasó Porque O sea Los Leones Es un equipo Tú siempre Le ponías Un extra Adicional Todo el tiempo Emilio Bueno yo realmente Si creo que Hay ese Ese Extra Aunque como dice Luis Antonio Tú debes ponerle Un extra En cada partido Independientemente De rival Pero No es tanto El extra Sino esa rivalidad Ese Corazón Como que late más Cuando tú dices Vamos a jugar hoy Contra el Caracas Un equipo que El equipo de la capital El equipo que tiene La mayor cantidad De campeonatos Y que bueno Siempre En los últimos años Como ya yo lo decía Cardenales Se le ha hecho Duro de rober al Caracas Entonces si hay José Rafael Ese deseo Ese ánimo Para jugar Y sobre todo Cuando se juega En casa Ok De caraquista De caraquista Te estás acusando De caraquista Bueno Yo le digo algo Eso me lo dice mucha gente 50 campeonatos Cuando era Magallanes y Caracas Toda la familia Toda mi familia Jugó con el Caracas Por ahí te lo digo todo 30 juegos Ganaban 16 Campeones Bueno Vamos a continuar Luego Esta polémica La seguimos más adelante Porque la casa se respeta La casa se respeta Y Cardenales Dentro del gran comienzo Que ha tenido En esta temporada Bueno Ha sido fundamental El récord en casa Que lo estamos viendo ahí Un Robusto 5 y 1 Mejor equipo Jugando como home club En toda la liga Recuerda José Rafael Que al comienzo De la semana Dijimos que había Que aprovechar Esta localidad Esta estadía De cuatro partidos Consecutivos En Barquisimeto Y por lo menos Hasta ahora Se ha logrado Bueno vamos de una vez Con las estadísticas Estadísticas de Cardenales Lo vamos a ver en la tabla Estadísticas de los equipos De los rivales En Picheo Los Leones Tienen una efectividad De 4.80 Mientras Bueno ya lo hemos hablado La efectividad de Cardenales Es un excelente 2.79 En los episodios Son más o menos similares Muchos menos hit permitidos Tiene Cardenales En los ponches También son similares Las carreras limpias permitidas Cardenales Por lo menos Un diferencial de 20 Que es bastante Cardenales ha dado Menos boletos Los Well Pitch Más o menos similares En los Buc Bueno 8 Buc Es alarmante Es alarmante Récord 8 Buc 8 Buc En 10 partidos Demasiado Y el Whip También Cardenales Con un robusto 1.05 Bueno yo creo que también Parte fundamental De que Los récords Estén así Es en las bases por bola Son 36 bases por bolas Que han dado Los Leones Y sube el Whip Exactamente Obviamente sube Vamos con el bateo Bueno los Leones Han consumido 358 turnos Y tienen un averaje 307 Bastante bueno Sin embargo Cardenales lo supera También por dos puntos Fíjate tú Ambos equipos Tienen la misma Cantidad de ponches 67 El Caracas Ha notado más carreras Y ha conectado Más cuadrangulares Que Cardenales Mucho más cuadrangulares 17 Apenas 5 Por Lara Y Hay un slugging Del Caracas También superior a Cardenales 522 Por 429 Por supuesto Pero Si tú te pones a ver Los honrones De los Leones del Caracas Son o con uno en base O sin gente en base O sea que Eso también es parte De la De la Porque solamente son 10 carreras más empujadas Y sin embargo Se refuega el disculpa Luis que tú bateaste mucho Estoy seguro que te encantaba Batear en el universitario Hay una gran diferencia Por supuesto La bola en el universitario Vuela como se dice Apenas un fly Aquí el Antonio Herrera Gutiérrez Es un poco más difícil Aunque a Luis Antonio Se le hacía fácil Pero es que Esto abre una pregunta Porque uno ve los numeritos De los Leones Son 17 honrones Que tienen 10 partidos Apenas 5 Cardenales La pregunta es El estadio monumental Simón Bolívar De la Rinconada Será un estadio Infavorable para Bateadores como el Universitario Es una pregunta Que se abre Bueno Esa es una muy buena Pregunta Hay que ver En qué sentido Siempre va a estar La brisa Si a favor de los Bateadores ¿Por qué? Porque recuerdo Hablando de la ubicación Del estadio monumental Que es en la Rinconada Recuerdo el primer Estadio de béisbol Que se hizo en la Rinconada Que en ese momento Dieron que estaba Mal construido ¿Por qué? Porque el sol Siempre le daba De frente al jardinero En este caso Hay que Una muy buena Pregunta De ver La capacidad Y cómo Vuelve esa pelota En el nuevo estadio monumental Que este año Es la sede del Caracas La sede particular Entre Leones Y Cardenales Bueno Son 288 juegos Para los Leones 272 En la temporada pasada Ganaron los Leones del Caracas Porque le ganaron 5 a 3 A Cardenales del Arco Si Dentro de todo Históricamente Una serie muy pareja Ahí está la rivalidad Que hablamos Dos equipos Que estamos seguros Que eso Que hemos hablado De que El morbo Que se forma La inquietud que hay No es tan solo De los peloteros De Cardenales También los peloteros Del Caracas Me imagino Me imagino Que cuando van Llegando a Barquisimeto Al estadio Dicen Oye Este estadio Tenemos Varias anécdotas Que no es fácil Ganar las Cardenales Aquí en Barquisimeto Bueno Te comento Que todos Todos los equipos O por ejemplo Donde yo he tenido La oportunidad De estar Venimos a Barquisimeto Y bueno Eso es Bueno Vamos en Barquisimeto Que la fanaticada Que la cosa Que traten De estar pendiente Del juego Le tiene respeto Por supuesto Por supuesto No tan acostumbrado A jugar con la fanaticada Más que todo Por la jocosidad Bueno De los talentos Que tenemos aquí Y además del público Vamos ahora Con el duelo De pitchers Por los leones Jesús Vargas Que tiene el récord De una victoria Y una derrota En 37 episodios Es un tercio Efectividad de 3.62 El width De 1.58 Y tiene una relación No muy favorable Y se ve que hay Cierto descontrol 17 ponches Y 14 boletos Bueno Hoy va por El equipo de casa Superman sin capa Néstor Molina Que aunque no Ha tenido todavía récord Ha lanzado muy bien 11 innings Y un tercio Efectividad inmaculada Un width Muy bueno De 0.53 8 ponches Y apenas Un boleto Para el abridor De cardenales Hoy Néstor Molina Bueno Ya la tercera salida Néstor Molina Que ha tenido Un excelente comienzo De campaña Fundamental Para que cardenales En este momento Esté en el primer lugar De la tabla de posiciones Y vamos a ver a continuación El line up De Henry Blanco Y estoy observando Algo muy particular Es que por primera vez En el juego Número 11 Cardenales Se repite El line up Del juego anterior Si Gorky Hernández En el center field Abridor Germain Palacio Campocorto Marval Repite hoy En primera base Castellanos Continúa como designado La grúa Hernán Pérez En el right field El torito Odubel Herrera En el jardín izquierdo Jackson Flores En segunda La receptoría Va a estar Carlos Narváez Leonel Valera En tercera Y como ya mencionamos Néstor Molina El pitcher abridor Y a la defensiva Ahí la tiene José Rafael Si señor Ahí vemos La misma defensiva Del encuentro de ayer Por cierto Que estamos hablando De el respeto Que le tienen Los peloteros Visitantes Cuando llegan Al Antonio Herrera Gutiérrez De enfrentarse A una fanaticada Fiel A su equipo Y hoy Vamos a ver A un ex cardenal Que ahora está Uniformado de León Como es el caso De César Hernández Y además de eso También tenemos Una noticia Que el pelotero Que llegó De los Leones Y que ahora Pertenece a cardenales Por César Hernández El pitcher Anderson Espinosa Que era prospecto De Grandes Ligas Bueno ya está Incorporado el equipo Y en los próximos días Vamos a ver entonces A este lanzador Que en un principio Va a estar como relevista Pero que está destinado A ser abridor criollo Que eso es un plus tremendo Eso es un lujo Tener un abridor criollo En esta liga Bueno yo recuerdo Anderson Espinosa En su momento De prospecto Una excelente bola rápida Muy asediado Por todas las organizaciones Recibió una buena bonificación Y creo que fue Un movimiento interesante De cardenales Obtener Un brazo criollo Como tú dices Que en el mercado No es fácil Y bueno Desprenderse tampoco Era fácil De César Hernández Pero había La profundidad Para tú tomarte El derecho Hacer ese movimiento Sí señor Bueno ya tenemos Que despedir Y darles a ustedes Las gracias Por la sintonía Recuerden Esto es Cardenales Network Emilio Carrasquel Luis Antonio Jiménez Quien les habla José Rafael Colmenares Y todo el equipo técnico De producción De Cardenales Network Le damos Las buenas tardes Y en segundos Vamos a escuchar La voz de Playball Para el primer juego De la serie de dos Aquí En el Antonio Herrera Gutiérrez Entre Leones del Caracas Y Cardenales del Ara Sí señor La antesala del Cardenales Fue presentada Por Servuaro Me encanta Simple TV Así de simple A cielo abierto En la carrera 21 Con calle 54 De Barquisimeto Lubricantes Montserrat Distribuidor autorizado De productos LMB Protección a tu alcance Zona industrial 1 Barquisimeto Adquirir tus boletos Es ahora más fácil Compra tus entradas A través de nuestra página web Ticket.fullacceso.com Slash Boletos Slash O a través de nuestro Whatsapp 0414 955 31 11 2 2 2 2 2 2 3 2 3